Bien, este es el ovalito, este es un jardincito que vamos a hacer la limpieza, así que para esto, como ven, está totalmente desordenado, están chancados, hay maleza por todo sitio, así que hoy día el trabajo es hacerle un buen arreglo a nuestro jardín. Bien, amigos, hoy día vamos a hacer la limpieza de este jardín, hoy día vamos a estar haciendo una buena limpieza, como ven, está desordenado, hay ramas secas, hay troncos que se ha caído un árbol, eso vamos a botar y vamos a dejarlo más ordenado, así que manos a la obra. Poco a poco ya estamos sacando ya el tronco, estamos avanzando ya aquí con el corte, ya hemos sacado ya la mayor parte, es un árbol que se cayó, así que lo que estamos haciendo hoy día es botar la raíz, sacar la raíz, ya empezamos a hacer los cortes. Ya estamos ya en la mitad de la limpieza, ya hemos podado el tronco, ya botamos, estamos en la mitad de la limpieza, como ven, luego lo que vamos a hacer estos liliopes, como lo han chancado los trabajadores, lo que vamos a hacer es podarlos, podarlos chiquitos para que retoñen, porque así ya prácticamente están quebrados todos los liliopes, ya más o menos estamos viendo ya, se nota más limpio, ya se nota un poco más ordenado, y así poco a poco vamos a seguir avanzando. Bien, lo que vamos, lo que estamos haciendo amigos, ahora estamos preparando la tierra, mezclando con abono, para que pueda recuperarse más rápido nuestras rubelinas, así que ahí vamos. Ya le hemos acomodado ya las palmeras rubelinas en su sitio, ahora vamos a proceder a echarle la tierra con su respectiva agua. Ya está concluido nuestro trabajo, ya hemos puesto ya también nuestras rubelinas, ya están ya instaladas, ya está todo sembrado, así que amigos, aquí les dejamos el resultado de nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo. Amigos, no olviden seguirnos siempre en nuestras redes, estamos en el YouTube como Mario Rostizado, mande sus comentarios, envía sus likes y suscríbase, toca la campanita para que la notificación le esté llegando y que este canal continúe también. Nos vemos.